amigos yo soy el spider nuevo vídeo para acá recuerda que con la última actualización y nos han puesto todas las prendas que estén en cuadros o jaque y en lista negra vale entonces para todos aquellos que tengan algún accesorio o directamente tengan esta cuenta que tiene los lentes de cuadros y te voy a mostrar una manera de cómo poder salvar esos conjuntos y sencillamente retirar los lentes sin perder nada de este conjunto vale entonces ese conjunto lo vamos a guardar en algún espacio yo te recomiendo el último pero el que tú gustes puedes utilizar si te das cuenta cuando nosotros ya quitamos el menú de interacción o el menú del mostrador pues básicamente se nos vuelve así totalmente casi estándar vale entonces ya lo hemos guardado vamos a iniciar directamente un trabajo de titanes los conjuntos aún permanecen guardados y están respetados tal y como nosotros los guardamos pero al momento de nosotros cerrar el menú de interacción o retirarnos del mostrador pues básicamente se vuelven como si fuera un conjunto estándar vale y obviamente con algunos accesorios entonces si tú no quieres perder ese conjunto lo que vas a hacer es guardar primero el conjunto otra vez para salvar y posterior a esto iniciamos un trabajo de titanes aquí dentro de la actividad puedes cambiar el conjunto al cual tú quieres directamente editar en mi caso en este conjunto lo que tiene a cuadros pues básicamente son los lentes esos lentes con cuadros o hacker como tú mejor los conozcas valentos todo esto que tenga que ver tanto piernas torso una historia de la cabeza o en este caso los lentes que mientras sea de cuadros que sea de hacker pues prácticamente están en lista negra vale entonces una vez una vez que ya estamos en el trabajo de titanes y tú te acercas directamente aquí algún mostrador pues básicamente no nos permite por la maleta entonces nos vamos a dirigir directamente aquí en una tina de armas y vamos a seleccionar algún paracaídas vamos a seleccionar un tipo de mochila en este caso puedes elegir la clásica que es la primera y posterior a esto ya no tenemos maleta entonces ahora vamos a retirar aquí puedes colocar otros o dejarlo así sin lentes y nuevamente vas a guardar este conjunto vale entonces lo que voy a hacer aquí es guardarlo directamente en un espacio o sobre escribimos el mismo como tú mejor lo prefieras recuerda que el otro sigue guardado vale entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar directamente un paracaídas de israel y ahora sí vamos a guardar el conjunto así tal cual el cual nosotros queremos modificar editar lo guardamos directamente con el paracaídas de israel una vez que ya lo guardamos volvemos a posicionar nos colocamos nuevamente el mismo conjunto del cual nosotros acabamos de editar y ahora vamos a abandonar la actividad de titanes vale entonces tan pronto nosotros caemos a la sesión nuevamente se nos va a desbukear ese conjunto y nos va a aparecer con el pantalón estándar entonces y de tal manera nosotros ya tenemos ese conjunto guardado sin lentes vale entonces las cuentas se nos está quitando por los lentes vamos a convertirnos de motero en este caso voy a solicitar una opresor se puede solicitar cualquier vehículo ya sea una opresor mk2 la normal el buzzard lo que tú prefieras el chiste es que necesitamos elevarnos y nos vamos a dirigir directamente hacia la tienda de máscaras vale entonces sigue los pasos y créditos directamente para el brother azteca que él fue el que dio estos pasos entonces yo te los traigo en vídeo explicando para que tú veas cómo puedes salvar esos conjuntos para ya no tener que volverlos a crear vale entonces en el aire ya nos bajamos y ahora vamos a seleccionar el estilo el último que nosotros guardamos que no tiene las gafas en este caso y ahí tenemos el conjunto ya no se borra ahí vamos a ir descendiendo lo que vamos a conseguir es estrellarnos directamente con la tienda de máscaras vale tan pronto nuestro jugador empieza a levantarse vamos a darle flechita derecha flechita derecha flechita derecha y aquí es donde nosotros vamos a estar guardando la maleta los guardan el conjunto y directamente ahora ya está salvador entonces lo que vamos a hacer vamos a seleccionar nuevamente el conjunto que acabamos de guardar y ahí ya logramos pasar la maleta logramos salvar este conjunto ya modificado ya evitado sin perder prácticamente nada vale entonces y vuelvo y repito créditos para el brother azteca y tienes más conjuntos pues vas a ir repitiendo todos los pasos en cada conjunto en caso de que tengas esta misma cuenta o algún accesorio que se pueda retirar de esta manera directamente lo puedes más que nada realizar de esta forma de esta manera que te he traído al canal y así conservar ese conjunto gafas de cuadro de hacker entonces ya sería que tú hagas pruebas con algún otro accesorio vale entonces de momento puedes checar esto si es que tienes esta cuenta o tienes algunos lentes igual en tu cuenta vale entonces si das cuenta aquí nos cambiamos el estilo sigue conservando todo y vamos a colocar un paracaídas para poder acceder al mostrador y aquí vamos a guardarlo directamente en los espacios de color vale entonces para todos aquellos que no saben cómo vamos a seleccionar el conjunto que queremos guardar vamos a darle x y vamos a darle dos veces a y ahí nos salimos ya no presionamos botón pausa sencillamente solamente nos salimos de todos los menús y ahí ya quedó guardado vale entonces vamos a comprobar seleccionamos el conjunto y ahí si te das cuenta ya queda guardado ya editado sin lentes sin nada que se les jugué nada de hacker y ahí prácticamente vuelvo repito si tú tienes más conjuntos igual con algún accesorio de cuadros pues tendrías que repetir todos los pasos que acabas de ver en este vídeo para salvar sus conjuntos y ya no tener que volver a crearlos desde cero vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo compártelo suscríbete darle a la campanita dejamos un buen comentario un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo yo soy el spider un saludo adiós